Presidente, es de mencionar que el día de ayer se realizó una asamblea ordinaria en torno a esta cosa deportiva a la Liga Municipal de Fútbol Trabajo Libre, donde se terminó, que el próximo lunes, perdón, próximo domingo regrese la acción deportiva de Andayuca, pero también se menciona por parte del presidente que no regresarán las acciones que no regresarán las acciones, que no hay autorización por parte de ustedes No, no ha habido esa coordinación, el momento me está informando, no ha platicado con el director de Comude no sé si estuvo en la reunión, pero bueno, en un momento dado estamos en semáforo naranja nosotros tenemos que disponer las condiciones que se generen a través de estas actividades si no hay público, si se toma todas las medidas preventivas, pues estamos abiertos al tema nuestras áreas deportivas ya se están reabriendo, ya la gente va a caminar claro, tomando todas las medidas de despercaución y preventivas que estamos generando dentro del ayuntamiento Se determinó que el próximo fin de semana ya hay partidos en Andayuca, bueno, sin afición y con algunas medidas sanitarias Con todas las medidas se debe hacer, por mi parte no habría ningún inconveniente, no hemos coordinado, te digo pero bueno, esa es la situación, dependerá de que las acciones se lleven a cabo como recomendación de manera adecuada tú sabes que aquí en Andayuca no se ha generado un cierre de actividades ni económicas estamos, yo creo, como uno de los municipios que ha manejado la pandemia de manera adecuada y estamos en la misma disposición en cuanto vengan nosotros también nos coordinamos con el área deportiva en este caso si no es que la liga no invitó al director de Comude pues estamos en la mejor disposición de proporcionar todos los medios claro que las actividades se deben reiniciar ojalá le podamos reiniciar en un mayor porcentaje después de esta primera etapa de vacunación de la que estábamos hablando El presidente del Comité Municipal de Deportes fue el que invitó a la liga a poder abrir actividades la liga municipal de veteranos se mencionó que no regresan las actividades, que acatan las medidas la decisión de este sistema pero sin público, con todas las medidas preventivas es lógico que esto ya se lleve a cabo más ya se están llevando a cabo tú lo sabes, lo hacen de manera informal qué bueno que ahorita se están coordinando te digo y eso pues nada más lo único que tenemos que cuidar es que todas las medidas preventivas se lleven a cabo